Los he citado para leerles el testamento, ¿verdad? A mi hermana le dejo la colección de relojes. A mi prima le dejo el piano. A mi sobrina le dejo la casa de fin de semana. A mi sobrino... ¡Ah, sí! Natural Woman, elige BC, porque también es natural. Mayonesa BC, la mayonesa de Natural Woman.